El palco, ¿qué opinas de esto? Ah, no sé, está hecho basura que me faltaba. ¿Qué opinas de esto, Pedro? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Maro, para un poquito. Esto que estuvieron haciendo ustedes, algunos son tambores, otros son globonetes, lo venimos haciendo, trabajando en barrios.